Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a estar tú y yo en confianza para tener esta conversación sobre creación, sobre confianza en nosotras mismas, sobre permitirnos ser la persona que hemos venido a ser y también de cambio, ¿por qué no? Ya sabes, si me conoces un poquito, que uno de mis grandes temas vitales y creo que una de las cosas que he venido también a transitar y a vivir es el cambio y la transformación, algo que muchas veces no está tan aceptado en la sociedad o que nosotras mismas, cuando empezamos a ver que hay cosas dentro que están cambiando, dentro o fuera, porque también pasa mucho, queremos ir en contra de esto, ¿no? Además, para poner un poco en contexto y quitarnos también culpa, que ya cargamos, sobre todo las madres, con mucha culpa, creo que interesa que sintamos todas estas cosas, creo que interesa que veamos que algo cambia en nuestro cuerpo, que cambia en nosotras y queramos volver a lo de antes, al final eso vende mucho, ¿no? Que te vende una cremante y arrugas, que tengas la cara como si tuvieses 15 años, terza y sin arrugas, porque no hablan del acné, esta parte no la decimos tanto, ¿no? No soñamos con nuestra cara llena de acné de 15 años, sino que soñamos con nuestra cara terza y brillante de 15 años, que muchas veces incluso es una mentira y no es una realidad, pero tenemos que hablar de esto para quitarnos peso, quitarnos culpa, pero sí coger la responsabilidad de, vale, esto es así, el mundo en el que vivimos y habitamos es así, ¿cómo yo quiero responsabilizarme de esto? Porque si no, estamos en papel de víctima, vaya mierda, nos están engañando, nos están explotando, quieren hacer esto con nosotras, a los hombres no les pasa, entonces los hombres tienen la culpa, porque son los hombres los que diseñan esas campañas publicitarias, ¿no? Podemos estar en ese rol o podemos decir, vale, esto es una realidad, nos bombardean 24-7 con este mensaje, lo vemos en redes sociales con todos los filtros, por ejemplo, pero ¿yo cómo me quiero relacionar con ello? Y sobre todo, ¿yo cómo me quiero relacionar conmigo? Yo he de confesar que durante muchos años de mi vida he tenido una relación no muy agradable conmigo misma, he tenido una relación en la que me exigía muchísimo, de vez en cuando me sigue apareciendo este tipo de conductas, vuelvo a mi centro, lo respiro y ya tengo muchas herramientas que me hacen actuar desde otro lugar, pero durante muchos años no tenía esa conciencia y simplemente me dejaba llevar, pues, por la emoción que estaba sintiendo, por lo que estaba sucediendo, por mi vía de escape y cómo yo huía de todo eso que me estaba atravesando, pero ahora es diferente. Ahora es diferente si tú quieres que sea diferente, porque yo tuve que llegar el día en el que dije, Arantxa, no más, esto te está haciendo daño, esto te está limitando, esto te permite no ser tú y esto al fin y al cabo es una coraza. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es esa máscara que ahora mismo estás utilizando? Todas nos ponemos máscaras en algunos entornos, en algunos momentos de nuestra vida, sentimos que necesitamos ser X persona para ser aceptada, querida, cuando en verdad, si yo me estoy relacionando desde esa máscara, me siento muy vacía, me siento muy vacía. Y puedo estar cambiando cosas en mi vida, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo, pues en este trabajo no me siento yo, siento que con mis compañeros no me puedo expresar tal y como soy, entonces dejo mi trabajo y me voy a otro sitio o emprendo. Si yo no he sido consciente de esa máscara que he utilizado, que no es nada más que mecanismos internos de huida y de protección que tenemos, creencias incluso que están muy arraigadas, si yo no me he hecho consciente de eso, si yo no me he dado cuenta de cuál es el mecanismo, para qué lo estoy utilizando y de dónde viene, lo voy a seguir replicando. Por mucho que cambie mi realidad física o el entorno en el que estoy, mis dinámicas van a seguir siendo las mismas. Yo he estado aquí, en mi casa, con una serie de dinámicas, me he ido a la otra punta del mundo, literal, y las he repetido. ¿En otro lugar distinto con otras personas en otro momento? Sí, pero he estado haciendo lo mismo. Entonces luego nos preguntamos, ¿por qué mi vida no refleja lo que yo quiero tener o ser? ¿Por qué mis relaciones no están a la altura de lo que yo estoy sintiendo a nivel interno? ¿Por qué mis resultados están siendo X cuando yo quiero que sean Y? Y aquí hay dos cosas. La primera es, ¿cuánto de ti hay en todo eso? Porque la realidad que estamos viendo y la manera que tenemos de interpretarla, sobre todo, depende en gran medida de nosotras mismas. ¿Cómo yo me puedo responsabilizar de eso que estoy viendo y creando? Eso es lo primero. Y por otra parte, algo que a mí me ayuda mucho también a conectar con mi verdad y ir a la raíz de lo que es verdaderamente importante, es decir, ¿vale? Si todo aquello con lo que sueño, todo aquello que digo que quiero, todo aquello que a día de hoy me motiva desapareciera, ¿quién sería yo? ¿Quién sería sin todo eso? Necesitamos sueños, metas, objetivos, una motivación interna que nos haga tirar hacia un lado. Pero cuando acepto que lo importante de esto no es lo que hay fuera, sino lo que yo estoy viendo dentro de mí, entonces me rindo a la vida y la magia sucede. Las cosas llegan, empiezas a ver eso con lo que estabas soñando. Pero ¿cuál es la diferencia? No lo hago desde un lugar de lo necesito. Tengo una ansiedad porque esto sea así, como no es así, me enfado, me frustro y entonces la vida es una mierda. No, lo estoy haciendo desde un lugar de aceptación plena en esto ya es, no sé cuándo lo voy a ver, no sé de qué manera lo voy a ver, no sé ni siquiera si lo necesito de esa forma en la que yo me lo imagino o para mi crecimiento y evolución sería mejor verlo de otra forma. Entonces, que sea lo que tenga que ser. Esto es una rendición a la vida, es una frase que yo me he estado repitiendo mucho en mis últimos meses y era, me rindo a la vida. Sobre todo, era una frase que me repetía en el proceso de quedarme embarazada, ¿no? Yo tenía el miedo, porque es algo que sé que me viene de ahí, muy profundo, incluso yo diría que de linaje atrás. Me pasó con mi primer hijo. Pensar, ¿y si no puedo ser madre? ¿Y si no soy fértil? Yo desde pequeña tenía una obsesión con que yo no podía ser fértil. Y claro, esta vez se me repetía, ¿no? Vale, me ha pasado una vez, pero ¿y si no puedo volver a serlo? Entonces lo que yo me repetía era, me rindo a la vida. Tanto aún sí como aún no, lo que tenga que suceder es lo que necesito en este momento para mi crecimiento y mi evolución. Si un alma me elige de nuevo para ser su madre, me entregaré a eso. Si mi camino en este momento no es dar vida a otro alma, sino dar vida a muchas otras cosas que se pueden crear y gestar en este mundo maravilloso, pero que muchas veces no somos capaces de ver porque nos encerramos en una sola opción, bueno, pues me abriré a eso. Por eso, en mitad de todo este proceso, en ir a la raíz, en darme cuenta que al final a mí siempre lo que me ha motivado a seguir hacia adelante, incluso en los momentos más oscuros y más difíciles, lo que me ha dado fuerza de decir, oye, Arantxa, vas a salir de esto y podemos ir con todo hacia adelante, ha sido el verme merecedora y capaz de crear todo aquello que me estaba imaginando en mi mente. Yo siempre he sido una persona muy creativa y mi creatividad ha ido cambiando de forma. Incluso alguna vez ya hemos hablado de esto, que tenemos una concepción de creatividad que va muy lejos de lo que realmente es creatividad. Para mí crear, creatividad es manifestar, crear, no tengo otra manera de decirlo, dar a luz todo eso que está dentro de ti, que estás viendo de cierta manera, cada persona lo ve de una forma diferente. Tú puedes ser más visual, entonces a mí, por ejemplo, esto me pasaba mucho con los vestidos de novia. Yo veía la personalidad de una mujer y veía cómo eso se materializaba en un vestido. Yo soy una persona muy visual, pero incluso te puede pasar con la música, la música que despierta tantas emociones y tanto impulso de creación también. Al final es identificar qué te da vida a ti. Para mí es esta frase que también he estado trabajando mucho en mí misma, ¿qué me da vida? Porque si no, creamos vidas en muerte. O sea, tenemos muchísimo miedo a la muerte, pero en verdad creo que por ese miedo a morir o a perder o a cambiar o no estar a la altura o al qué pensarán de mí, morimos en vida. Porque una vida en la que no estás creando desde tu ser, desde tu poder, desde tu potencial, sino que estás creando en base a lo que creo que otros esperan de mí, no estás siendo tú. No estás poniendo en valor ese alma que eligió el cuerpo que tienes hoy. No lo estás poniendo en valor. Porque tú sabes realmente, aunque lo hayas olvidado, tú sabes realmente para qué estás aquí. Y no creo que sea para aguantar una relación que no te hace sentir bien, que te hace sentir pequeñita. No creo que sea para sostener un trabajo que no te hace crecer, que no te motiva, que no aporta lo que quieres aportar en este momento de tu vida. No creo que estés aquí para estar en un lugar en el que no te sientes bien, en el que te sientes apagada, en el que estás continuamente en alerta. Para mí hay algo que lo utilizo de faro, y es pensar. Bueno, más que pensar es ir al cuerpo. Estamos en una sociedad en la que estamos muy en la mente y veo súper necesario ir al cuerpo. Esta ha sido una de las claves también para mí. Yo, una luna en acuario muy mental que quiere racionalizar todas las emociones, ir al cuerpo ha sido lo revolucionario. Sentirlo en mi cuerpo al fin y al cabo, ¿no? Entonces es, vale, sí, estoy en la mente y hay muchas cosas que se entienden con la mente. Pero hay muchas otras que se entienden y se crean con el cuerpo. Porque para eso hemos elegido un cuerpo. Entonces, ¿cómo estoy habitando el hogar? ¿Qué soy? ¿Estoy rechazando el hogar que soy? ¿Yendo en mi contra? ¿Cuestionándome? ¿Criticándome? ¿Mirándome en el espejo comprobando si mi vientre, mi tripa, es como la de Instagram o no lo es? ¿Lo estoy utilizando de esa manera? ¿O lo estoy utilizando para honrarlo? ¿Para agradecerle? ¿Para darle aquello que le hace sentir paz? Tenemos el sistema nervioso muy alterado, ya sea por el ritmo de vida que tenemos, ya sea por tener que tener un ruido constante, por no hacer deporte, por no bajar al cuerpo, por no meditar, por no conectar con aquello que va más allá de nosotras, por no tener relaciones que nos den paz y calma, sino que nos tienen en constante peligro. O sea, nuestro sistema nervioso está muy, muy, muy alterado. Y no nos damos cuenta, pero lo vemos reflejado en un montón de miedos, incluso súper inconscientes que tenemos. Lo vemos reflejado en una insatisfacción que no sabemos de dónde viene. Lo vemos reflejado en una tristeza profunda. Lo vemos también en cuando no me permito sentir lo que estoy sintiendo, sino que tengo que estar fuera constantemente. Como decía, para mí una de las claves fue pensar ¿vale qué me da paz? En este momento de mi vida que siento que estoy cambiando, que estoy evolucionando, o sea, realmente yo pienso que los seres humanos estamos en constante cambio y evolución. Lo que pasa es que no nos dicen esto. Tus células corporales se están regenerando constantemente, están cambiando. ¿Cómo si este todo que está formado por esas células que están cambiando y regenerándose constantemente, ¿cómo voy a pensar que no cambia el todo también? Si la pequeña parte de mi cuerpo cambia, ¿cómo no va a cambiar su totalidad? Entonces, este proceso de cambio y de evolución se vive mucho más disfrutón, podríamos decirlo, porque aunque creamos que el cambio y la evolución y la transformación siempre es dolor y tristeza y qué está pasando con mi vida y quién soy yo, estas crisis internas que vivimos, cuando empiezo a vivirlo desde él, vale, tengo la oportunidad de crearme a mí diferente. De partes de mí que no me he atrevido a mostrar hasta ahora, darles espacio y darles luz. Tengo la oportunidad de vivir más en sintonía con mi esencia real, que mi esencia no cambia, mi esencia siempre permanece. Pueden cambiar un montón de cosas de nosotras, nuestra identidad, nuestras etiquetas, el momento en el que estamos, pero lo que realmente somos desde que nacimos está ahí, en un potencial ilimitado que o le ponemos en el lugar adecuado, en el entorno que eso se puede manifestar o nunca van a nacer. Esto lo podemos ver muy claro con una semilla. Si yo pongo esa semilla en un terreno fértil, que tenga todos los nutrientes que necesita, si lo riego, si le da al sol, si tiene todas las condiciones climáticas que necesita para crecer, va a crecer. Si yo esa semilla me la dejo en la mano, jamás va a echar raíz. Y puedes decir, claro, es que yo soy un fracaso, es que no sirvo para esto, es que todo me sale mal, es que todas las excusas, todas las mierdas que nos contamos. Claro, tú le puedes decir a esa semilla que está en tu mano, eres una mierda, no sirves para crear un árbol, no sirves para dar frutos, no sirves para crear nada, ¿no? Y la tiras a la basura. Y de repente en la basura crece porque encuentran nutrientes. De repente, en la basura crece. Y esos son momentos difíciles y de dolor y de transformación que pueden ser vividos así. O de repente te ponen una tierra fértil que dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde me han llevado? Bueno, pero aquí tengo todo lo que necesito para poder crecer, ¿no? ¿A qué voy con esto? Tu potencial, tu poder personal, la persona que has venido a ser en este mundo, se puede estar expresando o no dependiendo del entorno en el que estés. Dependiendo de si estás en tierra fértil, si estás en una mano, si estás en la basura, si estás volando, ¿dónde estás? A mí hay algo que me admiro realmente en las mujeres y es el poder creador que tenemos. Algo de lo que no se nos habla mucho porque es más fácil que no lo reconozcamos, ¿no? Somos más domables, más fáciles de gestionar si no reconocemos el poder que tenemos y estamos siempre en el miedo y en la inseguridad, ¿no? Pero cuando de repente una mujer reconoce su valor, se da cuenta del gran poder que tiene para crearse a ella misma y para crear toda su realidad, me encanta verlo en otra mujer porque esto inspira a que otra persona lo pueda hacer. No podemos crear algo o pensar que podemos llegar a ser X persona si no tenemos un referente y por desgracia nos han faltado muchos referentes en nuestra vida. Entonces, ¿cómo tú misma te puedes convertir en tu referente? ¿Cómo con lo que tienes a día de hoy, con lo que eres más bien dicho? Porque esto no va de lo que tengo. O sea, para mí el que materializo, que creo en mi vida va del proceso interno que vivo. Crear algo, de repente tengo una idea de, ah, pues me gustaría hacer esto, que puede ser un hobby, me gustaría bailar. Todo el proceso que vivo hasta que me apunto a una clase de baile o hasta que me subo en un escenario a hacer un baile delante de 200 personas, todo lo que he vivido es lo realmente importante porque ha sido el proceso interno que has vivido y que te ha convertido en la persona que eres, que te ha hecho ver partes de tu potencial, de tu talento que antes no estabas viendo, que te ha hecho vencer una serie de miedos que antes te estaban atemorizando y que no podías salir de ahí. Entonces, lo poderoso de reconocerme creadora de mi propia vida, de mí misma y de todo lo que gesto es eso, es que me puedo conocer y crecer al fin y al cabo. factores fundamentales para poder reconocer esto en ti y que esa semilla que eres pueda crecer o que ese embrión pueda gestarse y ser una persona, ¿no? ¿Qué me estoy contando de mí misma? ¿Cuáles son mis creencias? ¿Qué creo acerca de esto? Puedes estar pensando esta chica está fumada que me está diciendo o puedes decir oye, esto tiene sentido para mí, esto me resuena, esto me conecta con partes de mí que no estaba viendo antes, esto me motiva, esto me da posibilidades que antes no tenía en mi paradigma, ¿no? Cambiar la perspectiva, el pensamiento, aceptar sobre todo también es un proceso interno de aceptación de, bueno, está bien querer algo distinto, está bien plantearme la vida desde otro lugar que a lo mejor mi entorno no lo hace. Para mí es sobre todo una aceptación profunda con quién soy y con quién deseo. En el mundo del desarrollo personal y espiritual el tema del deseo a veces es como muy condenado, ¿no? Se supone que para ser una persona centrada y que pueda en su vida ser válida en este punto de iluminación, ¿no? Que esto nos lleva mucho a yo quiero ser una iluminada es como tengo que deshacerme de todos mis deseos porque los deseos me llevan por caminos que no soy yo, ¿no? O que me llevan a querer más cosas materiales y ese no es el lugar. Yo no lo veo así. Para mí un deseo, un deseo del alma, ¿no? Un deseo que de verdad nace de dentro, como digo, es una motivación más para descubrirme porque no va de conseguir eso, no va de crear eso. Va de crearme a mí en el proceso de crearlo. Por eso también tan importante el entorno en el que nos situamos. Yo durante mucho tiempo decía, vale, creo que nadie me entiende estas movidas de ir hacia adentro, de reflexionar, de plantearme la vida desde otro sitio, ¿para qué estoy aquí? Yo desde muy pequeña pensaba, ¿para qué estamos aquí? ¿De dónde hemos salido? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia en la Tierra? O sea, desde muy pequeña me planteaba esto. Claro, yo pensaba que eran movidas mías, ¿no? Pero cuando me empecé a poner en lugares, en entornos de personas que también se planteaban todo esto en ellas mismas, que también se empezaban a cuestionar cosas, que empezaban a replantearse que eso que me habían dicho o eso que he visto en mi casa quizá no es la verdad absoluta y que se puede vivir desde otro lugar, entonces dije, vale, puedo empezar a mostrar y a potenciar partes de mí que antes no me estaban permitiendo. Yo siempre he tenido una herida muy profunda que de vez en cuando se reabre de quién soy yo, de mi propia seguridad e inseguridad en mí misma. Al final creo que por eso también todo mi camino y mi lema ha sido creer en ti porque para mí ha sido un gran proceso y un gran aprendizaje y hay entornos que es más fácil creer y crear creer en nosotras que en otros. Cuando estás en un entorno de personas que no creen en ellas no van a creer nunca en ti y además te pueden decir lo contrario, ¿no? Normalmente este tipo de persona que no cree en ella misma te hace sentir pequeñita para sentirse más grande pero en verdad también se sienten una mierda entonces es más fácil reflejar todo esto en el otro que tomar la responsabilidad. Incluso creo que realmente hay personas que ni se plantean cómo están viviendo, cómo están relacionándose, cómo están tratando a otros o cómo se están tratando a ellas mismas. Pero para mí fue un gran aprendizaje el decir vale, esta soy yo con mis miedos, con mis inseguridades pero eso no va a frenarme a lo que siento dentro que quiero crear. Y lo más fácil habría sido no escuchar a todo esto. Lo más sencillo habría sido quedarme en la cueva. Yo soy muy de cueva, yo soy muy de para adentro, a lo mío, ya está, no quiero saber nada del resto, ¿no? Pero ahí no creces, ahí no aprendes de ti. Y creo firmemente que hemos venido a experimentar esta experiencia terrenal para aprender de nosotros, para recordar quién somos, para recordar ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿De los millones de espermatozoides que podrían haber llegado? ¿De las miles de circunstancias que se podrían haber dado para que eso no sucediese? ¿Por qué yo? Y esto no es una invitación a que nos creamos las personas más importantes del planeta Tierra simplemente porque llegué yo y no otro, sino que nos demos cuenta de que todos somos lo mismo, que todos estamos aquí por algo y que la unión de todas esas personas, de todas esas piezas, tiene un sentido como humanidad, aunque no nos demos cuenta. Por eso la importancia también de elegir el entorno, las personas con las que me rodeo, porque va a marcar radicalmente quién soy, cómo me expreso, cómo me relaciono, cómo vivo, qué creo posible para mí y qué pienso que es inimaginable. Yo esto lo veo a diario con las mujeres que acompaño. Cuando se ponen en un lugar en el que ven en otras lo que es posible para ellas, entonces van a por ello. Pero cuando están en su mente, en su burbuja, en su entorno de no, me dicen que esto es imposible, que esto es una locura, que me olvide de esto, no lo consiguen nunca. Eres capaz de crear tu realidad en base de lo que crees. Si lo crees, lo puedes crear, porque si lo estás creyendo, ya lo puedes ver. Pero si no, es imposible. Y todo esto te lo cuento porque ha sido también mi gran aprendizaje en las últimas semanas, en los últimos meses, lo que me he permitido para mí que antes no me estaba permitiendo y he creado un espacio que ya no es solo para mí, sino que es para que otras mujeres también se puedan permitir eso. Para que también puedan conectar con quién son, para que también se atrevan a ver partes de ellas que no estaban viendo, a crear su vida, sus relaciones, su entorno a partir de todo lo que hay dentro, que empiecen a darse cuenta de que ellas pueden elegir y que cambiar y transformarse es maravilloso porque es la esencia de la vida. Este espacio se llama hogar creador porque todas somos un hogar y todas somos creadoras. Pero a veces lo olvidamos y yo quería crear un espacio seguro donde cada mujer que esté dentro se permita mirarse, reconocerse, volver a conocerse si es necesario para en base a esto poder crear, poder utilizar su poder creativo y creador en favor de lo que quieran. Para mí es una visión de vivir más en calma y en paz con quién soy y qué hago en mi vida. Que siempre para mí ha sido a través del emprendimiento pero que la base rotundamente ha sido el desarrollo personal y el autoconocimiento porque no habría tenido bueno, iba a decir éxito con mi negocio pero diré más satisfacción personal si no hubiese trabajado en mí. Ahí está la clave. El lema de este espacio es ser para crear, crear para creer, creer para ver. Ser para crear porque si no me permito ser quien soy, si no me permite reconocer mis talentos, mis habilidades, mi esencia, no puedo crear. Y muchas veces creamos desde el no reconocer esto, entonces, ¿qué creo? Fuera. Cosas que no me representan, cosas que no soy yo, cosas que no me hacen sentir bien, relaciones que no, que no, que no son para mí. Crear para creer porque en el proceso de mostrarte a ti misma de lo que eres capaz empiezas a creer mucho más en ti. Y creo que estamos en un momento en el que hay mucha tendencia de creer para crear. Cuando yo creo que es posible, entonces lo puedo hacer y materializar. Pero para mí es todo lo contrario. Hay momentos en los que no crees que es tan posible. Hay momentos en los que dudas de ti misma. Te cuestionas absolutamente todo. Pero cuando empiezas a crear una pequeña cosa, cuando empiezas a moverte, cuando empiezas a ponerte en acción con tu cuerpo, lo que hablábamos antes de esta mente con este cuerpo, unirlo, cuando empiezo a crear algo diferente, cuando empiezo a demostrarme que puedo, entonces creo en mí. Entonces creo en mí. Pero no viene antes. el proceso de creer no es venga, así a nivel mental, me cuento que soy la mejor, que yo puedo, que confío en mí. No, 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 no. Demuéstrate a ti misma y a tu subconsciente, a tu inconsciente, que puedes creer en ti y entonces creerás. Por eso es crear para creer. Porque cuando empiezo a crear, empiezo a creer que es posible para mí. Y creer para ver. Porque si no creo en ello, si no creo en mí, no voy a verlo nunca tampoco. Aunque tenga algo delante de mis narices, que es lo que siempre estaba soñando, la oportunidad que siempre quise tener, si no soy capaz de creer, no la voy a ver. Si yo no creo que esa oportunidad es posible para mí, no la voy a ver. Va a pasar desapercibida. Y esto viene del sistema reticular de nuestro cerebro. Cuando tú estás alerta con algo, cuando tú le prestas atención a algo, de repente aparece en todos los lugares. Es como, mira, pero si esto me sale de aquí y eso también. Esto pasa mucho cuando te quedas embarazada. De repente tú estás embarazada y empiezas a ver embarazadas por todo el mundo, por todas las partes. O cuando estás en proceso de quedarte embarazada. O carritos de bebé. Y es como, antes había los mismos, pero no lo veías porque tu atención no estaba puesta en eso. Cuando tu atención está puesta en algo, cuando creo que eso es posible para mí, entonces empieza a aparecer en mi mundo. Empiezo a verlo. El proceso de gestación de hogar creador además ha sido muy revelador para mí misma porque he tenido que deshacerme de muchas etiquetas que me estaba poniendo. Al final yo creo que esto del desarrollo personal y de autoconocimiento es un proceso que no acaba jamás en tu vida y eso es lo bonito y lo divertido también. El saber que siempre vas a estar evolucionando. Para mí el decir, oye, voy a dar a otras mujeres un espacio de desarrollo personal que va mucho más allá de lo que podemos hacer a lo mejor con un negocio, porque yo he vendido mentorías de negocio acompañamiento, sigo vendiéndolo, tengo mamá y bella emprende donde nos enfocamos en esa parte de negocio pero siempre hay detrás una parte de autoconocimiento, desarrollo personal y espiritualidad muy brutal. Pero para mí siempre ha sido vendo desarrollo personal con la excusa de vender algo en relación con negocios o negocios de moda como hacía antes. Entonces, el liberarme de eso y decir, no, puedo entregar esta parte de mí que es muy profunda, que es muy enriquecedora y que puede aportar mucho y sobre todo permitírmelo ha sido como el click también. He hecho procesos individuales de coaching donde al final también hacíamos desarrollo personal y conectábamos con todo esto que de hecho me dio mucho bagaje para cosas que vamos a implementar ahora también. Sí, pues tengo un máster de desarrollo personal y soy certificada como coach por la ICF y bla, 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 ¿no? Cosas que a nivel mental te avalan y que muchas veces necesitamos. Yo que soy la persona que dice, mira, los títulos valen a veces, otras veces no, tu experiencia y tu bagaje es lo que más importa cuando quieres aportar a otros, ¿no? Pero yo también caigo ahí porque yo también soy humana, a mí también me pasa y además el mundo del desarrollo personal es como muy intangible, ¿no? Tú un negocio lo puedes medir, te puedo decir mis resultados durante no sé cuántos años emprendiendo, he conseguido facturar esto, he hecho esto, otro, tatatatata, pero lo que va por dentro no se mide, lo que va por dentro se siente, se experimenta, lo percibes como verdad o no, ¿a qué le doy más autoridad? ¿A lo que percibo y siento como verdad o a lo que me demuestra un número? Porque lo que hago con otros lo hago conmigo misma también. Así que ese ha sido mi proceso de contarme de verdad, de decir, vale, simplemente soy una pieza puesta en mi negocio para expandir un mensaje y llegar a más personas. Para mí ha sido un proceso muy heavy también de canalización, de cómo puedo aportar a más mujeres, porque estoy aquí para esto. Lo importante sois vosotras, no yo. Yo soy el canal, yo soy la vía para que esto pueda suceder, para que haya un despertar o ya haga un clic o que diga, anda, mira, puedo estar en un entorno que me entienden, que me sostienen. Puedo empezar a implementar cosas en mi día a día que antes no sabía o que no estaba viendo o que no recordaba, ¿no? Yo simplemente soy una pieza que he puesto ahí la vida para que eso pueda llegar a otros. Y me he permitido que esto sea así. Ha llegado en forma de hogar creador con mucho sentido, además, en un momento de mi vida que estoy creando vida y te voy a contar la verdad. Crear, sea lo que sea, no siempre es bonito, emocionante y maravilloso. Y lo estoy recordando y lo estoy viviendo ahora mismo. Hay momentos en el proceso de crearte a ti misma o de crear algo que te sientes mal, que lo ves todo oscuro, que estás cansada, que no te apetece, que no le ves el sentido, que todo os cuesta arriba. Forma parte del proceso. Forma parte del proceso de creación. Por eso, estar acompañada de personas que dicen venga, por difícil que sea, por oscuro que lo veas ahora mismo, dale, que tú puedes, que yo confío en ti para que tú también confíes en ti. Entonces, todo cobra sentido. Creo que tenemos además como en nuestro imaginario una visión de lo que es la vida, de crear lo que queremos, de construirnos a nosotros mismos, de todo es bonito y maravilloso. Y para que todo sea bonito y maravilloso, también tengo que tocar fondo muchas veces. ¿Qué sucede? Que eso no es lo que brilla, que eso no es lo que queda bien en una foto de Instagram, que eso es lo que nos da miedo comunicar, porque nos hace sentir muy vulnerables. Pero si no soy capaz de entrar ahí, no voy a crear una vida que me represente. No voy a llegar a ser esa persona que he venido a ser. Y esto no es ser tu mejor versión, porque hay momentos en los que eres tu mejor versión y hay momentos en los que no. De hecho, no me gusta etiquetarlo como una mejor versión o una peor versión. Simplemente eres tú. Hoy eres de una manera, por X circunstancias, por cómo tú también te estás sintiendo, comportando, expresando, y mañana puedes ser de otra. Pero no estás aquí para ansiar ser una mejor versión idealizada de ti misma, porque la mejor versión que puedes ser de ti es la más genuina, es la más real, es la que más miedo nos da mostrar, porque es la que no tiene caretas, la que no se esconde detrás de nada, porque siente tanta verdad en ella misma que se permite expresar tal y como es. sin tener que gustar a otros, sin pensar que me tienen que aceptar, sin criticarse a ella misma por cómo es, por si es demasiado mucho o demasiado poco, que esto también es una etiqueta que nos ponemos mucho. No, es que es demasiado intensa. Yo misma me lo he dicho. Demasiado intensa, demasiado cualquier cosa que te puedas imaginar, incluso con demasiado sexy, demasiado tapada, demasiado, ¿demasiado qué? Simplemente eres, ni mucho ni poco, ¿en comparación con qué? En comparación con otros, siempre tenemos las de perder, siempre tenemos la de sentirnos mal, porque estamos viendo una pequeña parte de ese otro. Pero si yo me entrego a la vida, a quien soy, a lo que siento en este momento que es verdad para mí, entonces me permito, me permito expresarme, me permito conectar, me permito vivir, yo creo que se resume este episodio del podcast en esto, ¿te estás permitiendo vivir? Vivirte a ti, vivir la única vida que ahora mismo tienes, por eso nació Hogar Creador, porque quiero que vivamos, quiero que creemos, quiero que sintamos, quiero que dudemos, quiero que cambiemos, quiero que crezcamos, quiero que paremos, quiero que nos escuchemos, que nos permitamos, que nos unamos, porque últimamente hay mucha moda de sororidad, de unirnos como mujeres, pero en verdad lo estamos haciendo. ¿Es esto algo real o es solo un discurso que me digo? Yo compruebo que es verdad y que puede ser, lo veo cada día en Mamá y Bella Emprende, pero quería llevarlo un paso más allá, sin la excusa de tener que crear un negocio, quien quiera estar dentro de Hogar Creador y quiera crear un negocio, quiera crecer con su negocio, maravilloso, ahí voy a estar, pero que lo quiera utilizar para su propia vida, para su propio crecimiento, para eso que muchas veces no priorizamos, porque invertimos en cosas que decimos así, esto va a tener una rentabilidad para mi negocio, esto me va a dar un título y entonces me va a permitir conseguir X trabajo, esto me va a hacer vivir esta experiencia y entonces yo me voy a sentir más tal o voy a poder demostrar que tengo X estatus, esto pasa mucho con la ropa, con los bolsos, todo lo que podamos consumir desde ese lugar, muchas veces priorizamos antes eso que decir, vale, ¿cómo me quiero sentir yo? ¿me estoy dando espacio para sentirme, para mirarme, para permitirme ser quien soy? Porque si no vivimos desde ahí, si no creamos nuestra vida desde ese lugar, va a ser una constante insatisfacción con lo que soy. todo el rato viendo lo siguiente y es sí, lo siguiente es importante pero lo que hay aquí hoy, lo que hoy late es lo que me va a hacer que lo siguiente sea posible. Si hoy no conecto con mi cuerpo, con mi verdad, con mi emoción, con mi creencia, si hoy no conecto con eso, la vida no tiene sentido y nos pasamos años, ¿no? Ahora está muy de moda también el tema del propósito, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y parece que tu propósito solo lo puedes encontrar con la parte profesional, cuando es todo lo contrario. Tu propósito es algo que te mueve en cualquier momento. Tu propósito, que yo considero que todos tenemos, es vivir, es crear, porque para eso hemos elegido un mundo material, si no estaríamos en otro sitio, no tendríamos cuerpos, seríamos solo mentes o estaríamos flotando o estaríamos en la tierra metidos con raíces, ¿no? Que eso también nos ayuda mucho, conectar con la tierra. Lo vamos a trabajar mucho también dentro de Hogar Creador. Al final, para mí, Hogar Creador es una oda, una veneración, una exaltación de nuestra propia realidad creadora, con la que he conectado mucho desde que fui madre, pero que aunque no seas madre, también puedes tener esta energía dentro de ti. Es lo más poderoso que tenemos, es lo que nunca nos han dicho porque no ha interesado que sepamos esto y es lo que ahora tenemos para usar a nuestro favor, para poder cambiar si queremos o para poder mantenernos igual pero para decir oye, quiero ver cosas de mí que antes no estaba viendo. Para acabar este episodio te voy a contar un poquito más sobre a nivel técnico entre comillas que es Hogar Creador por si sientes que este espacio es para ti, si te apetece estar en esta casa que hemos creado para mujeres dispuestas a crearse a ellas mismas y a crear lo que sea que quieren crear. Hogar Creador es una membresía, es un club para mujeres creadoras en el que puedes elegir cada mes estar dentro, se va renovando hasta que tú lo elijas o puedes comprometerte con este proceso creativo y de evolución tuya propia y estar un año dentro. Lo que vamos a hacer también para las 20 primeras mujeres que entren dentro de Hogar Creador con este plan anual, el compromiso de oye, yo siento que este es mi espacio y yo quiero estar aquí, confío en que lo que me va a ofrecer este lugar es lo que yo necesito ahora en este momento. para esas 20 primeras personas vamos a hacer un evento presencial porque a mí me gusta mucho combinar el presencial con el online, al final el online nos permite llegar a cualquier parte del mundo pero el presencial nos permite ir al cuerpo, tocarnos, sentirnos desde otro sitio así que por las 20 primeras va a haber un evento presencial incluido que ya estoy emocionada planteando en cómo lo vamos a hacer y qué vamos a vivir, no tenemos la fecha todavía pero lo sabrás si eres una de esas 20 personas primeras que entren en un hogar creador todos los meses tenemos nuevo contenido dentro de la membresía dentro de este espacio cada mes vamos a tener un vídeo donde vamos a reflexionar sobre un tema en concreto para mí es muy importante también que tengamos ejercicios prácticos que esto no sea teorizar y mente constantemente sino que sea vale, cómo yo aplico esto porque eso sí que es muy importante para mí y ha sido súper importante en mi proceso es importante inspirarnos y tener personas que nos motiven a tener esas ganas pero para mí lo más importante es tomar acción porque en la acción es donde creo creo cosas y me creo a mí mismo para mí es un impulso que vas a sentir con diferentes reflexiones con diferentes herramientas y al final recursos prácticos para que esto lo puedas implementar en tu vida entonces todos los meses tendrás un nuevo vídeo sobre el tema del mes luego también vamos a tener un audio que va a ser más introspectivo más meditativo con diferentes técnicas de conexión con el cuerpo de conexión con nosotras también todo muy práctico incluso de reflexión habrá también ejercicios yo para mí hago un mix de todas mis herramientas o sea hay veces que aplico coaching a veces que aplico más mentoring hay veces que aplico lo que siento que necesitamos en el momento en el que estamos yo os voy a escuchar mucho porque también es una de las cosas que a mí me mueven y que me hacen adecuar todos los espacios a las personas y a la energía que se está creando dentro en las personas que decidís entrar también vamos a tener una sesión mensual con Victoria Barreiro ella es astróloga coach amiga mía también una de las personas que más me han abierto camino que más han formado parte también de mi evolución y de mi constante cambio y quiero que la tengáis todos los meses para que sepamos qué energía se está moviendo qué está pasando en el cielo el reflejo del cielo es también lo que pasa aquí en nuestro micromundo y tener esta información de vale ahora hay esta posibilidad se abre esta energía la puedes utilizar a tu favor o puede que no las utilices pero tener ese conocimiento y esa información es súper poderoso para poderlo utilizar en nuestros procesos creadores aparte de eso también vamos a tener un encuentro mensual en directo de la comunidad para conocernos para crear lazos si hay algo que me fascina de Mamá Ibe y Emprende es que las mujeres que están dentro quedan entre ellas de forma presencial pues hay un grupito que está en Mallorca y quedan allí hay otro que en Madrid y quedan entre ellas y a mí eso me parece tan increíble tan increíble que quiero también crear esto dentro de Hogar Creador así que por eso todos los meses vamos a tener encuentros donde conocernos donde relacionarnos también tengo muy en mente traer alguna experta diferentes meses también dependiendo de la temática que estemos trabajando y la comunidad el espacio donde vamos a poder estar en contacto donde vamos a poder hablar entre nosotras esto me parece fundamental y al final también va a ser uno de los pilares los tres pilares que conforman Hogar Creador son el hogar que es esta comunidad es este espacio esta vasija que me contiene y que me sostiene y por lo tanto vamos a tener dinámicas que fomenten esto está la creadora que soy yo como persona como mujer que me voy a conocer que voy a ir muy profundo que me voy a cuestionar que voy a replantear muchas cosas de mí para trabajarme de manera interna y está la creación que es todo aquello que quiero crear vas a encontrar mucha claridad porque lo vas a trabajar en ti misma sobre qué quieres en tu vida yo esto lo he vivido mucho en mis procesos de cambio y es ese sentimiento o ese pensamiento de es que no sé qué quiero o sea no puedo tomar acción porque no sé qué quiero entonces darme claridad en qué quiero qué deseo qué siento qué es para mí qué intuyo para poder darle forma y crearlo me parece fundamental y en esta conexión entre el hogar el espacio lo que me sostiene lo que me potencia la comunidad el entorno junto con quién soy yo cuál es mi potencial cómo me estoy relacionando conmigo misma junto con qué quiero crear qué quiero materializar a qué le quiero dar vida es súper poderoso así que te veo dentro de hogar creador también te invito a que compartas este episodio si te ha resonado si te han removido algo dentro con otras mujeres que sientas que les puede ayudar a mí me ha pasado muchas veces y es que pienso que a mis amigas no les interesan estos temas o a relaciones que tenía antes y de repente me atrevo a compartirlo con alguien y le abro a un mundo nuevo que no conocía o que ya estaba viviendo pero que no se atrevía a darle voz y de repente empiezas a compartir cosas con mujeres de tu vida que antes no habías podido compartir porque tú misma no te diste la oportunidad de hacerlo así que esto también puede ser la oportunidad para que esto suceda para empezar a tener conexión con personas que ya están en ti y que quieres que ya están en ti que están en tu vida y que quieres potenciar la relación también desde otro lugar te doy las gracias infinitas por estar aquí por escucharme por acompañarme por formar parte de hogar creador o no esto depende de si sientes que es tu momento o no lo es pero por mi parte también me voy a dar las gracias a mí misma porque además lo hago en una invitación de que lo hagas contigo por haberme atrevido a hacer esto por haberme atrevido a romper con mis propios límites por haberme atrevido a derribar etiquetas que me estaba poniendo y que me estaban encarcelando y por haberme atrevido a darle vida a este lugar que a mí también me está permitiendo crear vida dentro de mí así que gracias